Hola que tal amigos de Internata nos encontramos aquí en Cintermex, en el evento de Animex y ahora en este internata contigo ahora me va a tocar hacer esta gran experiencia de que es un cosplay y que es lo que vive esta persona así que acompáñame. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres? Básicamente soy una cosplayer, actualmente estoy en un grupo de idols que básicamente interpretan a las chicas de Love Live, Sunshine y de Love Live, la primera generación. Estamos ahorita en proceso de venir a hacer bailes para abrir concursos cosplays y se nos presta la oportunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!